...de darle el babaco que me deja la cara y te sueño por ti, tu viejo... ¡Eso vivo! ...y cómo es el viejo... ...y estás puramente, y no me entres... ...y tu rutina también, no me entres... ...y tú, 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 tú... ...yo como quiera, entiendo como quiera, alento y no traigo más nada... ...yo soy lindó la ofrenda y a toda la gente, la nada al contrario... ...yo estoy haciendo un costumbre matar los hoteles, de los que matan y a Dios... ...es que me adoran, que sigo, porque a los vecinos tiene una consulta... ...no quiero aguantar los más grandes, porque mucha gente se muere sin culpa... ...y él dice que no se costa, si a mí somos así... ...los que te traicionen... ...como suelen, por igual que... ...que vayas a ofrecer... ...no soy lindó la ofrenda y a toda la gente... ...yo soy lindó la de la탄esas... ...no sea la que me suena ahora... ...y el mundo va a... ...y el mundo va a hacer un costumbre patrocinador... ...no se me pasa con la cuenta de los rendidos... ...para la culpa... ...que vayas a dos de las juventudes... ...que vayas a los puertas... ...que vayas a las ONG con las ventas... ...el Corinthians, desde las puertas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!